Música Hey que onda banda Fenix Si quieren ver imágenes ahí ven el video Completo ahí vienen todos sus goles Y bueno los errores y todo eso Ahí vienen ahí y ahora si Arrancaba el partido Por parte de Fenix FC de izquierda y derecha De la pantalla con el traje dorado Y chor negro los Fenix Y de derecha a izquierda con el traje De rayados los pelones FC Es la primera vez que nos enfrentamos A este equipo y ahora si ahí venía con Todo las medias negras y el traje De rayados abriendo la pelota Ahí estaba muy bien Gael Y bueno la abría y llegaba el del número 11 Con la playera azul y le cometieron una falta Cometieron una falta Ahí tiraba el tiro Pero nuestro portero muy bien ahí atacaba todo La primera vez que portaría con nosotros El chavo este Ahí vemos la repetición Muy bien muy bien salió Salió con el pie derecho Sacando esa pelota Eso es donde ya pasaba la barrera Y luego este Popeye sacaba la pelota Ahí vamos con todos nosotros También atacábamos Ahí va Lalo abriendo la pelota Hacia Popeye Popeye intentaba tirar Pero el número 11 La sacaba muy bien Y bueno ahí teníamos un tiro Por parte A nuestro favor Ahí va Ulises Acercábamos la cámara Porque Ulises es peligrosísimo Para los tiros libres Y bueno ahí venía el tiro libre Vamos a ver que salía Cale se movía para un lado Se abría para el rebote Y le pegaba Ulises por la parte Y se fue un poquito arriba Le pegaba con la parte interna En el pie derecho Ahí estaba el jefito También salió en el video Y ahora si veníamos con todo Ahí sacaba la pelota Muy bien Gael no le dejaba que se fuera El número 11 Ahí estaba Cale también con nosotros Parte en el 420 Ahí estaba Popeye abriendo la pelota Hacia Lalo Lalo que hacía Uh recortaba muy bien Al defensa Lo dejó parado Pero el centro fue deficiente Y no pudimos hacer nada Ahí estaba nuestro portero Muy bien Y quien seguía Le sacaba Cale 420 Quien más abría la pelota Un zapatazo ahí Creo que fue de Lalo Zapatazo sin nada Pero el portero Le atacó muy bien El portero también En el último contrario Sacó muy buenas pelotas Pero nuestro portero Estuvo mucho mejor Oh un zapatazo hacia Hacia este Gael Salió cubri muy bien la pelota Y bueno ahí estaban los goles Ahorita van a ver los goles Las jugadas Las jugadas y por eso Tienen repetición Ahí estaba el número 11 Cabría muy bien la pelota Era el que más jugaba de ellos Pero todos participaron también Ahí estaba nuestro cuadro Fue Recuerden que nuestro equipo es el dorado Con Chorro negro La portería Ahora no fue Brandon No pudo ir Y esperamos a Brandon la otra semana Con todo Y pero el chavo Dio un muy buen Muy buen partido El niño este Jugó muy bien Ahí esperamos que siga yendo Los partidos Que nos siga apoyando Ahí estaba Ulis abriendo la pelota Por la parte izquierda Pero el balón llegó Muy deficiente Y no iba a ir a la pelota Nuestro portero otra vez muy buena Y bueno ahí sigamos atacando Con todo Nuestro portero muy bien Quien sacaba el equipo contrario Que los de la playera de rayados Ahí estaba el de playera negra Ulis se la quitaba muy bien El portero achicaba Ahí los dos salían a achicar Al balón Y Pablo se le fue la pelota Le pasó por dos metros a un lado Pero bueno fue un buen intento Ahí estábamos con todo Ahí estaba el número 11 Muy participativo Ahí en el medio campo Ahí en el pivote Ahí estaba muy bien Ahí estaba Calet También nosotros Con nuestra buena defensa Calet Un poquito más adelantado De lo normal Pero muy bien jugando con todo Ahí entraba Pablo Y salía Gael Ahí estaba un viejo conocido También en el equipo contrario Luisito El chingoteo Saludos para Luisito Gran amigo Gran campeón con los Fénix También Ahora los tocó de rival Pero bueno no pasa nada Somos muy buenos amigos Todos Todos nos saludamos Ya saben La mayoría quedábamos bien No pasa nada Y bueno ahí mandaba Le empeinaba la pelota El participativo número 11 Pero no pasaba nada Teníamos un buen portero atrás Mucha seguridad Y ahora íbamos nosotros a atacar Atacaba Calet Es que la manda bien lejos Ahí va Calet Ahora se la mandó cortita La abría a Ulises otra vez Se la regresaba Pero Estaba muy bien Pablo Ah no Dani Dani también participativo La abría con Totoy Que hacía Totoy La perdía ya Por la parte De la izquierda Se acaba la pelota Del equipo contrario El número 11 El de player azul Ahí estaba Popeye Muy bien peleando La pelota con Luis Equipo rival Se lo burlaba muy bien Ahí estaba Lalo No podía con Luis Se hacía por un lado Y venía Lalo Por la parte derecha Ay tira Y el gol Por parte de Lalo Totoy Con el número 17 Totoy Ahí estaba Nuestro Nuestro sobrino Totoy Y bueno Con todo ahí Ahí caía el gol Ahí va la repetición Como pasa Primero pasan a Luis Con una pelota Lalo crea la jugada Ahí Ahí la crea Lalo Se la quitan Bueno Se abre hacia la derecha Y Lalo no va a perdonar Eso es muy raro que falla Y ya eso se acerca de la portería Y caía el primer gol De los Fénix Por parte De Lalo A pase de Ulises Bueno seguía el juego El juego tenía que continuar Ahí estaban los chicos desrayados Los pelones FC Atacando con todo Ahí estaba el de chorcillo rojo Y abría la pelota Pero también Nosotros teníamos ya Nuestros cambios Y había entrado el güero También ahí Con las piernas frescas Se mantuvo un zapatazo Pero la pelota muy bien La atacaba nuestro portero Muy bien nuestro portero Muy buena participación De nuestro chico Y bueno Ahí yo sí intentaba Sacar la pelota Por la Por la cornea de izquierdo La mandaba Pero muy lejos Muy lejos Y seguimos grabando Aquí a los chicos Fénix FC Ya saben Todos los partidos Los transmitimos Se graba el partido Y se pasa el resumen Los goles Tanto las derrotas Como las victorias Esta vez nos tocó ganar Y ahora sí Seguimos con todo Ahí estaba el güero Se la pasaba A nuestro portero A nuestro portero Mandamos zapatazo Buscando el gol Ahí arriba Y por poco Se le iba al portero Contrario Y bueno Atacaba a Fénix Con todo el equipo Contrario Sacaba la pelota Y llegaba el de Chorrojos A presionar Ahí estaba nuestro Capitán 420 También estaba Ulises Peleando la pelota Capitán 420 Se apoyaba con el portero Nuestro portero Lo recortaba Lo recortaba Muy bonito Ahí nuestro portero Salía jugando Buscaba a Uligol Uligol Retenía la pelota Retiene muy bien la pelota Ya lo hemos visto Muchas veces Él cinco veces Campeón goleador Ahí estaba buscando la pelota Buscaba a alguien Con quien apoyarse No soltó la pelota Ahí estaba Dewey La pedía Ahí estaba el equipo contrario Con el número 11 El equipo Y se venía la contra Y nuestro portero Salía muy bien A chicar la pelota Y bueno El otro Ahí seguía correndo el tiempo Nosotros íbamos ganando 1-0 Ahí estaba nuestro portero Despejando la pelota Ahí estaba Dani En la defensa La mandaba hasta arriba Ahí buscábamos Ahí estaba el Güero También Muy bien Ahí estaba otra vez Ulises Bajando un poquito No, era Popeye Era Duy Duy Era Duy el que bajaba Bueno, ahí estaba el Güero Buscando la pelota Ahí se iba la pelota Y nos agarraron El contragolpe Abrieron muy bien la pelota Con el número 12 Ahí Y mandamos a patazo Y la pelota fue muy arriba Pero la recuperaba El hecho rojo Se venía Y Un Tremendo Tajadón Por parte de nuestro portero Qué bárbaro Ahí va la repetición Cómo la saca Qué bárbaro Otra repetición Vamos a verla en cámara Más lenta Para que la vean Ahí va A mano cambiada Buena tajada Por parte de nuestro portero Muy bien Muy bien Fue la pelota el día de hoy Bueno Seguimos El juego tenía que seguir Y íbamos ganando 1-0 Recuerden Nada más 1-0 En cualquier momento Podían ellos meternos un gol O nosotros ampliar la ventaja Ahí venía Quien ha sido Ulises Recortaba La abría Hacia Dewey Y Dewey Está en modo On Fire En modo Trae todo el power Y metía el segundo gol Por parte de los Fenix El más chico de la camada Junto con Junto con Gael Los más chicos Y bueno Muy buen gol Lleva 2 goles Encendido En esta liga Le ha ido bien Le ha sentado bien Porque creo que también Ya había metido un gol Lleva 3 goles Creo que lleva 3 goles Sin ser titular Solamente la misión está clara Buscarla arriba Y buscar un gol Ulises Ya me roqué El gol Ya habíamos cambiado De cancha Ya habían hecho cambios También Apenas Nuestro portero salía muy bien A chicar la pelota Salía con las piernas adelante Y la mandaba por fuera Jugaron muy bien los chicos Ahora Todos A pesar de que todavía Nos faltó Santi Nos faltó Nos faltó Brandon Saludos para ellos Que no pudieron venir Saben que aquí ¿Quién más? Oh Se la abría muy bien Intenta hacer el dúo Intenta correrse Del otro lado Cambiársela Y le hizo muy bien Le pegaban al portero No fue una vez Al álbitro Si el dui Estuvo buena participación Ya mero metió otro gol Casi 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 lo cantaba Pero El portero la leyó muy bien La jugada que intentó hacer dui Y aquí Resetearon al Al álbitro Fueron dos veces No sé por qué lo resetearon Varias veces Pero bueno No pasa nada No pasa mayores También muy buena El álbitro ahí También estuvo muy bien Nunca nos había pitado él Otra vez nuestro portero Sacaba muy bien la pelota Si estuvo bien el álbitro No No hubo ningún reclamo Nada más al principio Pero ya después ya Más una jugadilla Y que Que no vimos bien Y ya la checamos bien En el video Y si fue falta Entonces muy bien el álbitro Ahí estaba Cuatro a veinte Que le intentaba pegar Se nombría la parte De la contra Por parte del equipo De rayados Y la mandaba Muy bien Recibió muy bien Pero La presión le hizo Que la mandara Hacia el otro lado Ya saben Saludos para todos Los fennys Denle like Suscríbanse Comenten Que vamos creciendo Chicos Esto es de ustedes El canal de ustedes Ya saben Y bueno Un saludo a todos los fans Número uno del canal A la jefita También saludos ahí A Edu Gamer Que siempre comenta Los videos A Edu Gamer Cincuenta y siete Creo que también Tiene su canal Ahí el que tenga chance También sube de fútbol Ahí denle con todo A todo el power Ahí a todos los chicos Y bueno Vamos ahí Como en sexto Quinto lugar Si es difícil esta liga Hay mucha competencia Aunque ahí está un Estabulista Se metió en un zapatazo Como los que nos acostumbra Y bueno Pues no pasa nada Vamos bien Vamos bien Suponemos que es nuestra Primera liga aquí Ahí venía Gael Falló dos Gael Pero bueno No pasa nada Si se falla A veces se nota Aquí venía Acercábamos la cámara Porque ya el equipo Lo contrario estaba cansado Y venía Ulises Y la metía ahí Ahí en la En la villita Y en la En la parte Del arco Inferior izquierdo Ahí la metía Ulises Y ya el marcador Era muy muy abultado Ya no se veía Por donde Ya los cambios Se hicieron para que todos Jugaran Y bueno Ya Ya también sale Ulises Al último Ahí está Ulises Abriendo la pelota El equipo contrario Ya había hecho cambios Ahí estaba Luis No sé por qué Se quitó la cromía Y se puso la azul esa Pero bueno Chicos Traía el azul Ahí estaba Dani Cubriendo muy bien No era Khaled Khaled jugó muy bien Se lo quieren llevar a Khaled Ya lo invitaron a otros equipos Pero Esperemos que Khaled Siga bien firme Con la bandera de Fenix FC Ya sabe ¿Qué pasaba ahí? Iba a cobrar un tiro libre El número 11 Que nos dio mucha lata Mucho medio campo Jugó muy bien La verdad Sí Se jugaba muy bien El chico este Es de los que mejor juegan Desde ese equipo La verdad Sí Sí jugó muy bien Ahí hacían cambios Y ahí venía el tiro Vamos a ver Vamos a ver Por donde la manda Se prepara Perfil Con pierna izquierda Manda la pelota Buena portero Uy No Muy bien Muy bien El portero Buena Buena el portero Cuatro intervenciones Ahí acercábamos la cámara Porque también se venía Que nos metían el gol Luisito la mandaba al área Luisito jugaba con nosotros Ahí Luisito El chingoteo Ahí se venía la contra Por parte de Duy La cubrió muy bien El defensa Ya nosotros también atacábamos Con todo Era nuestro momento Y después de ganar Ya después de ganando 3-0 Buscábamos que Ulises Se metiera un golicito más Ahí para que se hubiera Aumentando su cuota voladora Pero bueno No se pudo Ganamos 3-0 Felicidades a todos los chicos Un juego intenso Así es Un nivel También los chicos Traían nivel Pero nosotros también traíamos Y bueno Pues ahí saludos a toda la banda Ya saben Denle like Ven el video hasta el final Suscríbanse Y comenten Nos vemos Quédate arriba Ya no bajes Ya no bajes Al metro Cambio Ulises Ya descansa Un juego Lo siento Pega la kalit ¡Suscríbete!